En la primera parte vimos como cuatro canciones de Gaya II, La Voz Dormida, contaba una historia de amor entre el diablo y Rebeca, una joven hereje que lo conoció en forma de incubo para después llamarlo por medio del tritono maldito, refiriéndose a él como el príncipe de la dulce pena, cuyo desenlace terminó en una orgía en medio del bosque, y posterior juicio y muerte de Rebeca por parte de la Inquisición. En esta ocasión revisaremos la segunda parte de este personaje que al parecer no ha desaparecido por completo de la mitología de Mago de Oz, solo quiero recordarles que esta es mi interpretación de la historia creada por Chuz, y si ustedes tienen otra versión, déjenlo en los comentarios. Dicho eso, bienvenidos a la segunda parte de El Príncipe de la Dulce Pena. Yo soy Daniel Oz, bienvenidos. Luego de haberse seducido a otra de sus víctimas, el diablo vuelve a presentarse a otra doncella con unos versos más seductores y oscuros que el anterior. De la luz soy el desterrado, tortuoso monólogo con la muerte, llanto fúnebre del alunado, lloro lascivia, lloro mi suerte, haciendo referencia que es el ángel caído y pertenece a lo más recóndito del infierno. Lascivia de sacrílegos besos dulce amargura del pare ha caído, tu sangre es perfume que una vez solido hacen que ebrios recorran tu cuerpo, mis labios de tu palidez presos de tu juventud heridos. En esta parte, al parecer este misterioso personaje empieza a acercarse hacia su nueva víctima expresándole que se siente atraído por el olor de su sangre, y como tal vampiro se siente tentado de beber de ella, no sin antes probar sus labios llenos de lascivia y deseo. Su declamación continúa y dice, Mi cuerpo en tu ataúd espera, hecho de tristeza, sexo y madera, tintado con la sangre de un río, de tu lado oscuro, de tu rincón sombrío. Al parecer, el diablo ha descubierto el lado oscuro y perverso de su nueva víctima, por lo que usa los encantos de sus versos para hacer lo mismo que hizo con Rebeca en el pasado, ya que éste le da una invitación lujuriosa y tentadora al puro estilo gótico y lúgubre. El diablo insiste en presionarla, pero por la forma en como lo dice, es como si fuera el antepasado de Rebeca cuando menciona lo siguiente, Todavía mi tumba tiene impregnado tu olor de tus últimos besos, todavía llora mi almohada tu ausencia porque te tiene tan lejos, parece que estuviera hablando con alguien parecido o que le recuerda aquella enferma mental que conoció en la época de la Inquisición, por la forma en que lo dice, quizás desarrolló sentimientos por ella, o por lo menos extraña sus encuentros sexuales. En las penúltimas líneas, que ya ha llamado previamente y tal como lo hizo con Rebeca y tal como ocurrió en el pasado, la historia se repetirá, ya sea con el tritono maldito o con los íncubos y zúcubos. Que invoco tu nombre, ya huyo a la luna, soy la inmundicia, el que solo te llama, soy el que soy, tu príncipe, el de la dulce pena. Después de haber satisfecho sus deseos sexuales y antes de despedirse, el diablo le da dos opciones a su nueva víctima y presa de sus encantos, escucha mi jadeo que en tu cuello se aloja, luz o tinieblas que tu alma escoja. Y así termina esta pequeña pero excitante historia, sin embargo, ¿será lo último que sepamos de El príncipe de la dulce pena? Ustedes elijan. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así, no olviden de darle like, comentar que les pareció este curioso poema e historia gótica y suscribirse al canal para disfrutar más contenido referente a Mago de Oz. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram para recibir más sugerencias por parte de ustedes. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video, yo soy Daniel Oz, adiós. Adiós.